Vamos a hacer una revisión de inmediato del contenido de ese memorándum de entendimiento firmado entre este grupo opositor liderado por Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Dice así y lo vamos a ir comentando. Memorándum de entendimiento. Las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela es significativo esta primera línea porque revela que los representantes de voluntad popular, de la acción democrática de Ramos Alud, de un nuevo tiempo y de primera justicia, reconocen que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es el que estaba representado en México por Jorge Rodríguez, es el gobierno que preside Nicolás Maduro. Aquí no se dice que este es un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó. No. Entre el gobierno de facto y el gobierno interino. No, no, no. Aquí esa ficción se acabó y el T4 reconoce que el gobierno que existe es el gobierno de Maduro. Entonces, repito, las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela bajo el amparo de la constitución, convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo en el centro de atención, atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano, comprometidos con el fortalecimiento de la democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política, convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación, etcétera, bla, bla, bla. Hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental. Esto también es muy importante, esta línea. Repito, hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque durante mucho tiempo sectores muy calificados de la sociedad civil venezolana estuvieron, estuvimos demandando el que se produjeran acuerdos incrementales, acuerdos parciales cuyo cumplimiento hiciera posible el cumplimiento y la concertación y cumplimiento de otros acuerdos. Eso es un acuerdo incremental. Es una dinámica que se incrementa. Acordamos una cosa, esa cosa se cumple. Eso construye una relación y construye la confianza necesaria para que acordemos otra cosa más relevante, más importante y se cumpla también. Eso es un acuerdo incremental. Bueno, la respuesta que recibimos nosotros del E4, cuando digo nosotros me refiero, por ejemplo, al foro cívico, a sectores importantes de la sociedad civil. La respuesta que recibimos nosotros del gobierno de Guaidó y del E4 es que no, no, no. No se pueden hacer acuerdos parciales, no se pueden hacer acuerdos incrementales. Tiene que ser un acuerdo integral, si no, no. Pero resulta que ahora están sentados firmando y acordando una negociación incremental e integral. Descubrieron que se puede caminar y marcar el ciclo al mismo tiempo. Descubrieron que el acuerdo puede ser integral en su vocación, en su aspiración, e incremental en su progreso. ¡Wow! ¡Aplausos! Repito entonces. Hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda, formato y pautas acordados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, de manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, cuya gente es lo siguiente. Aquí también hay un detalle importante y quiero llamar la atención de ustedes sobre este aspecto. Repito lo que nos está diciendo este memorándum de entendimiento firmado por el G4 y por el gobierno de Maduro. basados en una agenda, formato y pautas acordados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria, de manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, cuya gente es la siguiente. ¿Qué nos están diciendo acá? Bueno, que todo lo que ocurrió en México el pasado viernes es el producto, es el resultado de un proceso de discusiones, de negociaciones, de diálogos previos que se produjeron entre el gobierno y el G4. Y yo eso lo saludo, yo eso lo aplaudo, eso es correcto. ¿No me entienden? Porque la negociación no es un evento, la negociación es un proceso, un proceso que es necesario construir y cuidar. Y una de las maneras de cuidarlo es hacerlo con la discreción necesaria. Eso es lo que nos está diciendo este parálogo. Todo lo que se hizo allí, todo lo que se redactó, todo lo que se firmó, todas las pautas y las agendas que allí se establecieron, son resultados, repito lo que dice acá, acordados por el gobierno y la Plataforma Unitaria de manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México. Repito, yo aplaudo esto. Me parece que es lo correcto y lo serio. Ahora bien, fíjense ustedes qué detalle, ¿no? Qué detallazo. Esto lo que quiere decir es que, ¿ustedes recuerdan cuando Fede Cámaras hizo su asamblea anual hace nada, hace días? Como hicieron todos los años de hace como 30 años, Fede Cámaras invitó al gobierno a su asamblea, al acto de instalación. Y en esta ocasión el gobierno extrañamente aceptó la invitación y enviaron a Adelcy Rodríguez. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, un gentío, un gentío, un gentío del G4, un gentío del gobierno interino, de Guaidó y sus fans, ¿no? La llamada nómina. Estos supuestos influencers que escriben, bien sea por encargo o bien sea adhonoren, de acuerdo a las pautas que fija el guaidocismo, bueno, prácticamente hicieron trizas al empresariado venezolano por ese horror que significaba dialogar con el gobierno, hablar con el gobierno, qué horror, qué espanto. Lo menos que le dijeron fueron arrastrados. Pero ¿qué nos está diciendo a nosotros este párrafo? Que mientras ellos estaban injuriando a Fede Cámaras, por otro lado, ellos se estaban reuniendo en privado con el gobierno, estableciendo los términos, puntos, pautas y agenda de esta reunión. Entonces, yo lo que quiero decirles es que no se puede ser tan fariseo en la vida, no se puede ser tan farsante en la vida. Si quieren, en primer lugar, reconstruir confianza, si quieren, en primer lugar, reconstruir credibilidad, si quieren recuperar algo del respeto que les ha perdido la población, repito, no pueden ser tan fariseos en la vida. Tú no puedes prácticamente linchar en la plaza pública a la directiva de Fede Cámaras, por supuesto pecado de estar hablando con el gobierno, cuando tú tienes meses hablando con el gobierno, preparando precisamente la reunión de Ciudad de México. ¿Me entienden? Use el anterior ejemplo, el tema de los acuerdos incrementales. Hace, bueno, ya más de un año, la sociedad civil venezolana, corrijo, voces de la sociedad civil venezolana, le propusieron al gobierno y a Guaidó, al gobierno y a la Asamblea Nacional que entonces estaba vigente todavía la electa en el año 2015. Le propusimos un acuerdo parcial para mejorar, para paliar los efectos de la crisis eléctrica en estados gravemente devastados por el tema de los apagones como Táchira, Zulia, Miranda y Nueva Espanta. Nos dijeron, no, no, no es posible eso. Esos acuerdos parciales lo que hacen es quitarle presión a la dictadura. Chicos, no es presión a la dictadura, es quitarle presión a la gente, hermano. Es darle a la gente un poquito de oxígeno, de aire, para que pueda respirar, para que pueda trabajar, para que pueda producir y hasta para que pueda protestar. Ah, bueno, pero en aquel momento ellos, no, no se puede hacer acuerdos incrementales. Bueno, ahora ellos hacen acuerdos incrementales y además se reúnen durante largo tiempo con el gobierno en secreto preparando esta reunión. Y yo los aplaudo en ambos casos. Qué bueno que llegaron a la conclusión de que había que hacer acuerdos incrementales. Qué bueno que llegaron a la conclusión de que había que reunirse en privado con el gobierno para poder preparar una apuesta en escena como la del pasado viernes que generara un producto concreto, como es este memorándum de entendimiento. Qué bueno que lo hicieron. Eso es lo lógico, eso es lo serio, eso es lo profesional. Ah, pero entonces repito, no seas tan fariseo. Cuando la sociedad civil, sectores de la sociedad civil exigen, exigimos acuerdos parciales en función de la resolución de los problemas urgentes del país, no me digas, no, no es posible. Entonces resulta que los acuerdos parciales, que los acuerdos incrementales son posibles si y solo así a ti se te ocurren, independientemente de que la gente se siga muriendo. No puede, no puede. Resulta que entonces tú sí tienes licencia para hablar con el gobierno, pero si Fede Cámaras lo hace, si lo hace la iglesia, si lo hace el foro cívico, entonces hay que lincharlos porque son colaboracionistas. Repito, no sean tan fariseos y no es un insulto, es una recomendación, porque a mí como ciudadano me interesa mucho que ustedes, los políticos, los del G4 y los de todas las demás formaciones, recuperen algo de la respetabilidad que algún día tuvieron, recuperen algo del prestigio que alguna vez tuvieron y puedan conformar una clase política que en efecto oriente la lucha hacia el éxito. ¿Me entienden? Entonces, eso a propósito de este punto del memorándum de entendimiento. Hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basado en una agenda, formato y pautas acordado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela de manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, cuya agenda es la siguiente. Voy con la agenda. 1. Derechos políticos para todos. 2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. 3. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derechos activos. 4. Respeto al Estado constitucional de derechos. 5. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación a las víctimas de la violencia. 6. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Ojo con esto. Estos son los 7 puntos de la agenda que están incluidos en el memorándum de entendimiento firmado por el E4, llamado ahora Plataforma Unitaria, y el gobierno de Maduro. Me parece que los 7 puntos corresponden, que los 7 puntos están bien, que los 7 puntos son pertinentes, pero me llama la atención algo. De los 7 puntos, solo uno, solo uno, tiene que ver con la gente. Todos los demás tienen que ver con la clase política. Se los repito. 1. Derechos políticos para todos. 2. Garantías electorales. 3. Levantamiento a las sanciones. 4. Respeto al Estado de Derecho. 5. Convivencia política y social, renuncia a la violencia, etc. 6. Sexto, por fin, protección de la economía nacional y medidas de protección social del pueblo venezolano. La sexta. Y séptimo y final, garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Usted podría pensar, caramba, sí, pero es que este es un proceso de diálogo político y en consecuencia lo fundamental de este primer memorándum es establecer las reglas del juego para que luego, en efecto, se puedan abordar los temas económicos, los temas sociales, los temas políticos y pueda haber mecanismos, pautas, para abordar esos temas y llegar a conclusiones. Bueno, es posible, ¿sabes? Es posible que sea un problema simplemente de procedimiento. Así diría un politólogo. Pero como ni usted ni yo somos politólogos, nosotros somos ciudadanos, esencialmente, nos paramos frente a una agenda de un proceso de diálogo político, nos encontramos con que de siete puntos, solo uno tiene que ver con la realidad urgente del día a día. Este, y por cierto, no nombra para nada el drama humanitario y la situación de los migrantes. No nombra para nada el tema de los, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo. No nombra para nada el tema de la gente que está muriendo porque ya no puede respirar. No nombra para nada el tema sanitario. ¿Me entiendes? En este conjunto de objetivos, el proceso de diálogo no se nombra para nada lo que hoy es el problema fundamental de millones y millones de venezolanos. El peligro inminente de muerte, además por falta de vacunas, ni se nombra. El tema humanitario, el tema de la vacuna, el tema brutal de la inseguridad, porque no es poca cosa. Cómo Carrizo se va a discutir en un país la convivencia, si buena parte de ese país está en manos o de las megabandas y los planes, o de grupos policiales que se han autonomizado y que viven de la matraca, de la extorsión, de su alianza con el AMPA. ¿Cómo? Bueno, no, eso no se nombra, eso no se toca. Se establece una agenda de siete puntos y de esos siete puntos, solo uno tiene que ver con la gente, el punto seis. Entonces, mira, no es un asunto de mero procedimiento. Es un asunto, por un lado, de reivindicación de que la gente tiene que estar en el centro de toda esta diligencia, de todo este proceso de diálogo, si el proceso de diálogo quiere ser auténtico y quiere ser útil al país. Pero en segundo lugar, hasta por una cosa de interés para la clase política, para que ese proceso tenga la legitimidad que hoy no tienen. Porque, repito, lo que se aceptó en México fueron dos minorías repudiadas por el país. Maduro y Guaidó tienen un amplísimo rechazo. No, nadie cree en el gobierno y nadie cree tampoco en la dirigencia partidista de la oposición. Entonces, si tú estás sentado en una mesa que quiere construir y promover cambios muy importantes, tú tienes que darle piso social a esa agenda. Tienes que darle soporte humano. Tienes que darle a la gente razones, no solamente para que crea en ese proceso, sino para que se entusiasme y lo defienda. Y cómo tú vas a defender algo que no tiene que ver contigo. Que de seis, que de siete puntos en la agenda, seis tienen que ver con ello y solamente uno tiene que ver contigo. Y quién sabe si es simplemente un saludo a la bandera. ¿Me entiendes? Esos son aspectos que deberían ser evaluados, deberían ser digeridos, deberían ser procesados. Y yo tengo confianza, así ustedes me llamen ingenuo, yo tengo confianza en que efectivamente la clase política, tanto gobernera como opositora, tendrán la inteligencia suficiente como para ver la conveniencia de revisar esos puntos, de incorporar esos puntos y de hacer algo que sea más cercano a la gente y no tan estrictamente privatizado por la lógica burocrática del gobierno o por la ansiedad electoral de las cúpulas opositoras.